En el primer puente festivo del mes de junio mejoró el comportamiento de los conductores que se movilizaron por las calles del departamento. Según el informe entregado por la directora del Tránsito Departamental, Rosa Acevedo, en él se destaca la movilización de 348.000 vehículos por las carreteras de Antioquia. En lo que respecta a la accidentalidad, esta disminuyó en comparación con el año 2012. Las cifras pasaron de seis víctimas el año anterior a tan solo un muerto en 2013, en hechos ocurridos en el Carmen de Viboral. En el tema de conductores embriagados se presentó un aumento en el consumo de licor. En este puente se impartieron 34 comparendos, 10 más que los del año pasado, que fueron 24. En el puente del Corpus Christi la operación estuvo acompañada por 370 hombres de la Policía de Carreteras. Según Rosa Acevedo, el mayor número de accidentes en la vía se registran por adelantar en curvas prohibidas, excesos de velocidad y el consumo de licor.